Ellos forman parte del grupo Cafeteando, que al conocer las necesidades de los familiares de pacientes internados en el Hospital Ignacio García Tellez del IMSS, decidieron apoyarlos de alguna manera y desde hace cuatro meses se dan cita en ese nosocomio para repartir café y alimentos los jueves por la noche. César Nahal Hernández, fundador de Cafeteando, indicó que este grupo lo conforman 15 voluntarios, entre trabajadores del IMSS y personas que se han enterado por los medios de comunicación y las redes sociales de esta noble acción y cada semana donan su tiempo y dinero para conseguir los alimentos y bebidas. Nosotros buscamos como compensado hacer menor respira, hay gente de escasos recursos, hay gente que viene de otro estado de la República, hay gente que viene de otro municipio de Yucatán y vemos que sinceramente a veces no tienen para comer, a veces pasan muchas horas o muchas noches aquí sin tener un lugar donde cambiarse, donde bañarse y por eso es que precisamente surge ese interés de informar de este movimiento para poder ayudar a estos niños. Resaltó que este movimiento ha tenido gran respuesta de la sociedad que ha permitido triplicar el número de cenas. Sí, definitivamente que el apoyo nunca es este, nunca es esa, o sea, en realidad nosotros empezamos dando 50 cenas y ahorita repartimos el RIP de casi, ¿no? 150 cenas. Voluntarios siempre hay manos, necesitamos, ¿no? para atender a todas las personas que están aquí y digo, económicamente o a través de los insumos también siempre necesitamos para cada jueves repartir lo que son las actividades. Comentó que no solo realizan esta actividad, sino que también los asesoran, son un vínculo con albergues y también cuentan con apoyo psicológico. Sin embargo, para continuar con este movimiento y ampliar el número de beneficiarios, requieren del apoyo de los ciudadanos donando su tiempo o comprándoles insumos como jamón, salchicha, pan, café y azúcar. Si usted desea sumarse al grupo Cafeteando, puede comunicarse al teléfono 9999-491404 o visitando sus redes sociales. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.